Analizar dos preguntas Dos preguntas Dos preguntas Escuchemos Adiós Bien, la siguiente pregunta ¿Cuál era el nombre? En Colombia, cuando fue creada la Gran Colombia Después de esta lista El otro grupo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y la respuesta correcta es Cortinamarca Segunda y última pregunta Por favor, la última vez Hagamos silencio Para poder poner todas las preguntas Por favor Silencio Estamos en un minuto final Así que Silencio y En caso de que Alguien con algún curso Paralelo De la respuesta Se le va a declarificar Se le va a declarificar Al equipo Que pertenezca Estrella Si es A o B Por favor, silencio La siguiente pregunta La siguiente pregunta La siguiente pregunta ¿Vale? No 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 Ahorita. Seguimos con ellos, ¿cuáles vamos a otra vez a una ronda de dos preguntas? Primera pregunta de esta siguiente ronda, que va a definir al ganador. ¿Cuáles son las acciones que conforman la Gran Bretaña? En la red de Escocia, Pilar Arraña. Muy bien, con esto. Segunda pregunta. ¿Quién es el autor de la frase América para los americanos? ¿Quién es el autor de la frase América para los americanos? ¿Piló? ¿Quién es el autor de la mesa que usted comentais a Aarley? Bien, 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 bien tenemos el autormente en el autor de la mesa. connected